Música No me acuerdo ahora cuántos eran, no sé, no sé si eran 10 o 11 o lo que sea Y en esa parte no te encontrabas todos, te encontrabas algunos y cuando avanzabas, o sea, de hecho, por ejemplo, en el puente, en alguna otra Pero, ¿qué es esto, amiga? ¿Habéis visto eso? Me acaba de pegar un susto y ha sido un animal, que no lo vemos mal Uy va, eso era evadir, no le he prestado atención aquí, ahí va Pues eso era un quick time event, pero vamos, te aparecía el botón casi cuando ya no tenías un... Espera, ¿qué me están disparando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! Doña Pinchos ¿Qué barracidad? ¿Qué...? Te voy a hacer picadillo Pues venga aquí, colega ¡Ey! Venga, siguiente, sí Siguiente ¡Oh, no puede ser! Siguiente y me mete en la trampa Esto es un baile ¡Eh! Ahí va, pero bueno Esto es para hacer otro clip, el clip del baile, ¿eh? El clip del baile El clip del baile A ver si puedo, a todo lo alto y a ver qué cae A ver qué cae Sea lo que sea, sea lo que sea seguro que está bien, ¿eh? Que de hecho, la... ¿Este quién es? Este es el... ¡Ja, ja! El carnicero cabreado Que no, como este O, por lo menos, eso quiero recordar, ¿eh? Yo creo que no ¡Ah, mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Várate la salchicha humana! La salchicha humana, mira eso El plátano humano ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ajá! Más muy cristalizado Es que sé que en el enfrentamiento En el original En el enfrentamiento con... ¡Ya empezó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Esto no ha salido? ¡Uf! Es que en el enfrentamiento con... Sí, se ve el cabello con la lluvia Es que... Sinceramente Sinceramente, no... El cabello Sí, 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 sí No, a ver Que es que está igual O sea, para ti que no cambia ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ah! ¡Una trampa! No te muevas Es que se ha quedado en la trampa Y nosotros no Tócate las narices ¡Buah! ¡Qué mal! Nosotros no caímos en la trampa Y ella sí ¡Bah! Sí, se ve el cabello con la lluvia Es que... Sinceramente Sinceramente No... El cabello Sí, sí, sí No, a ver Que es que está igual O sea, para ti que no cambia ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ah! ¡Una trampa! No te muevas Se ha quedado en la trampa Y nosotros no Tócate las narices ¡Buah! ¡Qué mal! Nosotros no caímos en la trampa Y ella sí ¡Bah! Está en una albarran Albarran ¡Uf! Ignoran Y que Ashley Oye, Ashley ¿Dónde estás? Ashley No, Ashley ya la raptaron ¿Cómo la van a raptar, hombre? ¡Uy! Y encima se la lleva el... Sí, encima se la lleva el grandote No puede ser ¡Uy! Y se va A repetir Y pegó... Misión fallida Claro, tienes que repetir Y pegó un salto ahí ¡Alejó! ¡Ale! Como si estuviera en la gomera ahí Suele faltaba ahí el... Exacto, el pastor ¡Corre, Ashley, corre! Dependemos de ti Ah, eso es para explotarlo, ¿no? Sí, pero un poco más lejos Sí, pero te va a explotar... ¡Mira! ¡Alejó! 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 ¡Alejó, Ashley! ¡Levanta, hombre! Que no es tiempo de dormir ¡Alejó! ¡Qué mandoble! ¡No, no, no, no! ¡Oh, que ya llegó aquí! ¡Es que es una carrera! ¡Es que es un Robocop! ¡Le quise hacer el sombrero! ¡Ja, ja! Este era para un clip Vamos a hacer clip Sí, sí, claro Un poco torpe, o sea Parece que es el dueño De una rosquetería Porque el tío, vamos Es más lento que... Dispara, dispara ya Antes de que te tire eso ¡Ahí está! ¡Trofeo ganado! ¡Muy bien! ¡Gran queso rallado, eh! ¡Gran queso rallado! ¡Muy bien! ¡Aunzaldaaa! Eso es como Adam Sandler, ¿eh? Adam Sandler Es que ahí parece que está hablando con el... ¡Vamos, Fátima! ¡Los de maricu! ¿Qué disparé? Yo use... O sea, yo le di a la X Y ya está A la X, verdad Que eso al final es un puñetazo Un puñetazo Van a sacar un juego de Masterchef Mi duda es si se parecerá a Overcook Porque es similar en cuanto a apariencia Pues entonces molará Si se parece a Overcook Molará mucho, sí A ver tú ¡Mega experto! Ven aquí ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Uy va! ¡Eh! ¡Te lo merecía esto! ¡Un clip! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Que está muy cerca ahí Ashley! ¡Ahí está! ¡Toma patadón! ¡Toma patadón! ¡Oye! ¡Pero aquí! ¡Corea! ¡Hey! ¡Guardia! ¡Oye! ¡Vávame allá! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va el Vittercast? Y Ashley se queda ahí en medio pero no mueve, eso es sensacional Bueno, a ver... ¿Y tú? ¡Es interesante! ¡Oh! ¡Ya murió Ashley! ¡Oh! ¡Murió Ashley! ¡Qué mal! ¡Oye! ¡Es un anticoneo! ¡Es un anticoneo! ¡Pero ese no le... ¡Ah! ¡Claro! ¡Yo creo que no hay nadie! ¡Yo creo que no! ¡Oh! ¡Que puede usar eso muchacho! ¡Vamos a pegarle ahí y disparar! ¡Toma ya! ¡Eso es otra cosa! ¡Mira! ¡Hasta que viene! ¡Mira ahí un azul! ¡Toma ya a volar! ¡Matanza! ¡Hasta al azul le puede disparar con eso! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Venga! ¡Vamos con el azul! ¡Oye! ¡Es que se podía! ¡Eso se llama matar! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Wolfang! ¿Lo podemos llamar Wolfang? ¡Wolfang! ¡Oye! ¡Mira! ¡Este está dando vueltas conmigo! ¡Amadeus para los amigos! ¿Es? ¡Mira el baile! ¡Es un baile! ¡Mira! ¡Bailando en el salón! ¡Hombre! ¡Esto es el baile de... ¡La bella y la bestia! ¡La bella y la bestia! ¡El bello! ¡El bello y el bestio! ¡El bello y el bestio! ¡El bello y el bestio! ¡El baile! ¡Ah! Este tiene otro horario y también somos de España entonces... hay que aclarar hora peninsular o hora peninsular española en caso de que quieras poner española pero bueno, que me da igual porque... lo he visto por ahí a Tutiplén a Manzalo ¡Ay no! ¡Nooo! Quería crear, bueno... ¡Oh! lo usaste! Quería darle a crear y como aquí vas y te sale crear el primero pues le he dado directamente aquí y digo... eso es un fallo de principiante ¡El lobo! ¡Que me vuelve! ¡El lobo de Caperucita! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero! ¡Quédate! ¡Ay, bien, bien! ¡Uy! Sí, sí, es que esta... esta parte también... ¿Dijiste que esta parte te costaba? ¿Te ibas a decir? Sí, 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 sí No... que aunque lo jugué hace poco no... no me acuerdo no me acuerdo de por donde hay que ir primero y después ¡Ey! ¡Uy! Se cayó el... Es que quería cargar menos antes pero no... como te tengo que decir tantas cosas de tan poco tiempo es difícil indicarte Ya... ¿Ahora qué? Vale, mira ahí tienes... ahora tienes que ir recorrando todo vete por ahí ¡Ay, Dios! ¡Que susto! No, pero tienes que ir a R2 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 Ahí está R2 ¡Que susto! ¡Ah, no! ¡Dispárale! 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 ¡Ahora cúrate! ¡Vete al inventario! ¡Mucho! ¡Perfecto Leviatán! ¡Mucho ánimo! Muchas gracias Leviatán ¡Ah! Podría haber aprovechado... ¡Eh! Pero... ¡Uy! ¡Tiene mala puntería! ¡Ah, bueno! Pero... ¿Dónde tiene las piernas este señor? ¡Eso digo yo! ¡Tiene ropa ahí y no tiene piernas! ¿Dónde tiene...? ¿Pero qué remate es ese? ¿Pero qué remate es ese lion? ¿Pero qué fue eso? Le di el remate... Le di el remate y no hace nada Ya le explotó la cabeza A ver si dejas la espalda del descubierto Igual te viene por detrás el otro Si me quedo en bragas al descubierto o... ¡No! Si dejas la espalda del descubierto... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Te cojo una pulmonía Ahí te va Tirale una granada cegadora ¡Ey! Que venía el otro No cegadora ¡Ay Dios! ¿Qué es eso? ¡La campana de Gauss! Es que estaba tocando la campana justo al lado Eso no... No se puede hacer Eso no... Se puede Venga lion, corre hombre Corre aunque no tengas una pierna Exacto, aunque te falte una pierna corre Vas a estar ahí... Yo riqueando porque te falta una pierna Si te falta una pierna es mala suerte Utiliza la otra Exacto Miren, miren, si, si Eso es lo más inteligente que... ¿Por algo tiene dos? Exactamente ¿Por algo tiene dos? No, 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 cuidado Esa frase es para... Para el recuerdo Si te falta una pierna Adman Ah, pero si yo que sé Pues escopeta también No, al magnum Al magnum Al magnum Al magnum Vale Una nueva arma, ¿qué? Vale, vamos a poner aquí esto La dinamita ¡Uy! Al cubierto ¿Dónde está Ruperto? ¿Ruperto? ¿Dónde está? Ah, está ahí, hombre ¡Ay! De comer, por supuesto ¡Ay va! ¿Pero has visto eso? ¿Qué pasó? ¡Claro! Hay que estar pendiente del día Un clip, un clip Dice todo bien Vamos avanzando bien Es que... es que... ¡No ocurra que te caes! ¡Claro! No, no pasa nada, no pasa nada No, pero aparecemos aquí Porque había guardado automático Que yo me di cuenta ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Hombre! Es... 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 es que luego... No hay que celebrar antes de tiempo La gente se ríe de mí Pero es que al lío le sobran un par de rosquillas Porque vamos, es que... Tienes que ir despacio, tienes que ir despacio Es tema de la rosquilla ¡Untra muerte tonta! Es el tema de la rosquilla ¡Uy! Vale ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy! Vale, decía yo, digo... ha desaparecido Y esto no... no desaparece ¡Uy! Pero... bueno, vaya, hombre Pero... ¿Dónde estás? ¡Ah! No me... es que no me gusta tener a Ashley aquí al lado No, 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 uff No me gusta nada Además, como... como a punto fatal Pues mira Vale Ahí está ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¡Hombre! ¡El colega! ¡El colega del cubo! ¡El cabeza cubo! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Toma, hombre! ¡Toma ahí! Mira que exhibición Gracias 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 por la paz Es que tengo que ser muy rápido Tengo que ser muy rápido ¡Oye! ¿Para qué hace aquí? ¡Oye, va! ¿Qué tema? Es que como es tan rápido ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y no habíamos comprado ninguno! ¿eh? ¡Verdad! ¡Venga! ¡Hombre! ¡La zacaometa es especial! ¡Espcial! ¡Encima! ¡Para allá! ¡Vale! Bueno ¡Para fallar! O sea, si hubiera fallado No sé qué hubiera pasado, ¿eh? O sea, si hubiera fallado, no sé qué hubiera pasado. Un superado, comenta Will César, y Raúl conseguido, ¿eh? Y ahora más.